Así que quieres comprarte una Mitsubishi Expander, chaval Pues quédate conmigo y aquí te vamos a contar todo lo bueno y todo lo malo De esta tres filas de asiento económica de la marca de los diamantes Bueno, primero que nada vamos a darla por fuera como todos los coches que pasan por este canal Bueno, mi primera impresión, damas y caballeros, es que es una minivan Una mini minivan que se ve muy bien, me gusta muchísimo el diseño Creo que propone algo diferente a lo que podríamos ver normalmente en esta categoría de precio y segmento En donde posiblemente los mayores exponentes económicos van a ser la Toyota Avanza Vamos a tener por supuesto también Suzuki Ertiga cuando hablemos de posiblemente la más económica de todas Y por qué no, podríamos también tomar en cuenta la Kia Cadenza Que definitivamente tiene una orientación un poquito más premium podría decirse Quizá un poquito de mejores acabados y por ende un poquito más cara Pero es una tres filas compacta de una categoría de precio similar Sin embargo no se puede negar que es Toyota Avanza la reina del segmento total y absoluta Pues bueno, hablemos de las camionetas que acabamos de mencionar Las mini minivan que acabamos de mencionar Definitivamente damas y caballeros, está muchísimo, muchísimo más atractivo Este Mitsubishi Expander que todas las anteriormente mencionadas Porque si bien no es a la que atractivo, por supuesto que no lo es Es una mini minivan, de hecho ninguna minivan es atractiva Son minivan, son autos de mamás que llevan a sus hijos a jugar al fútbol Las recogen del colegio y luego a lo mucho las utilizarán para llevar al niño y a los amigos al cine y punto Es una camioneta de mamá por excelencia Pero el Expander tiene algo, tiene una esencia que es diferente Como un toque deportivo, un toque futurista tal vez más bien Más que deportivo, pero se ve muy bien para el tipo de vehículo que es bajo mi punto de vista Ahora, por dentro la propuesta se termina El interior de la cabina del Expander es tan común, promedio, mediocre, económico Como puede ser en cualquiera de estas mini minivanes Pero hey, tenemos todo lo que necesitamos Controles de audio al volante, cuatro bolsas de aire Tenemos por supuesto una pantallita económica Claro que en el mercado de aftermarket puedes cambiarla por una gigantesca y innecesaria Aérea acondicionado, que solo es un aire acondicionado y nada más que eso O sea, si no tienes equipamiento de lujo Pero tienes todo lo que se necesita y puedes esperar de un auto moderno Así que tampoco es que sientas que te están robando Ahora vamos a hablar del motor La mayoría de competidoras nos van a hablar de motores similares Entre 1.3 y 1.6 litros Ahora vamos a hablar del motor Está dentro de la media también Tenemos un motor de 1.5 litros 103 caballos de fuerza con 145 Nm de torque De hecho que sí, porque es familiar Es un motor muy antiguo que data del Mitsubishi Colt De la última generación del Mitsubishi Colt Sí, ya sé, ese mismo motor 1.5 litros en su versión turbo cargada Es comercializada hasta hoy en todos y cada uno de los autos chinos Que puedas encontrar en el mercado Así que no Pero no, no es una versión todavía más chota Que la que puedes encontrar en los carros chinos del mercado promedio No, no, no Es una versión actualizada 100% por Mitsubishi Así que si bien no es un desarrollo nuevo ni moderno Es un motor confiable Es un buen motor No se malogra con facilidad Tiene una excelente entrega de torque Y el sistema de inyección ha sido oportunamente actualizado Para entregar un buen rendimiento de combustible Aproximadamente podemos lograr con la transmisión automática 50 km por galón en el expander Que son algo de 13 km por litro 13.5 km por litro Es un excelente rendimiento de combustible para el segmento Y aquí viene la parte incómoda Vamos a hablar de lo que puedes esperar que falle Pues no lo sabemos Porque es una versión extremadamente actualizada De ese motor viejo Entonces vamos a esperar que los problemas Del fugas de aceite por juntas de mala calidad O empaquetadoras de mala calidad Los problemas del arrancador El problema que solía tener en el alternador O sea, problemas menores Ojo, porque es un motor extremadamente confiable Pues esperemos que esos problemas hayan sido solucionados Para esta nueva generación O mejor dicho, esta actualización Porque no es una nueva generación Del 1.5 litros Mibeck de Mitsubishi Mibeck es un sistema similar al Vitex O sea, tiene variable valve timing El disk electronic control Y entonces podemos esperar buenas cosas Yo he estado investigando un poquito En la comunidad de amantes este coche De hecho en mi país ya hay hasta un club expander Lo que me parece sumamente penoso Pero existe y a buena hora Hay que apoyar a los entusiastas de la comunidad Sea cual sea el coche con el que participan de la misma Pero no me he topado con verdaderas declaraciones Y que el coche tenga problemas relevantes Por lo menos no por el momento Recordemos que es un coche bastante nuevo en nuestro mercado Es un motor recientemente actualizado Se podría decir que es un nuevo modelo En sentido figurado Pero ahora viene la parte más importante de este video Abremos el precio El problema del expander Es que en algunos mercados puede llegar a ser muy caro Lo sé, tú me vas a estar diciendo Pero de qué mierda hablas Es un carro barato En algunos mercados es muy económico Pero en algunos otros Y esto ya depende de los costos de importación Para el dealer concesionario agencia Pues en algunos otros está muy caro Llegando a costar más que el Toyota Avanza Llegando a costar muchísimo más que el Suzuki Ertiga Colocándose en una categoría de precio Que simplemente no le corresponde Así que si tu mercado es este Donde vas a encontrarte el expander Usando los 30 mil dólares Pues sabes qué En tu mercado no vale la pena Es tirar la plata al agua Una basura ¿Cómo vas a pagar tanto por esta cosa? Pero si más bien en tu mercado ronda los 20 a 24 mil dólares Dependiendo de la versión que compres Pues es acertado No está mal Está bastante bien De hecho Tiene un precio razonable para todo lo que te entrega Tienes tres filas de asiento Que es su mayor atractivo Y cuando no están desplegadas Puedes tener un auto de carga Con un maletero enorme e infinito Combinado con un excelente rendimiento de combustible Si ese es el caso para ti Entonces por supuesto Vale mucho la pena Hasta te diría que si te mueves solo en ciudad Es mucha mejor opción que una SUV promedio Ahora hazme saber tu opinión en los comentarios ¿Tienes un Mitsubishi Expander o has tenido uno? Pues ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos en los comentarios Va a ser lo que más va a ayudar a nutrir nuestra comunidad De amantes del mundo motor Y para que todos aquellos que piensen poner una en su garage Puedan conocer la opinión de un dueño O ex dueño de un Mitsubishi Expander Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido del Dios de los Autos Inmortal Chao ¡Suscríbete!